Kik es una plataforma que se hizo famosa al prometerle a sus streamers que les iban a pagar 16 dólares la hora Esa noticia se hizo popular hace casi 3 meses Y actualmente seguimos sin noticias sobre eso Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué fue lo que pasó con Kik? Para la gente que no me conozca yo soy Yayas Y el día de hoy vamos a estar hablando del Twitch verde Que se intentó robar a todos los streamers del mundo a base de mentiras Bueno mentiras hasta que se pruebe lo contrario Antes de continuar quiero recordarte que yo no estoy en ningún bando No hago streams en Twitch, no hago streams en Kik ni en ningún lado Yo solamente hago streams aquí en mi canal de YouTube y lo hago como 2 o 3 veces al mes Y tampoco hago streams en YouTube porque yo creo que es la mejor plataforma para hacer stream Simplemente llegué a la conclusión que es la que para mi más vale la pena echarle ganas Y volviendo a lo otro si me deja ser sincero Yo nunca creí que en verdad iban a pagarle a cualquier streamer 16 dólares la hora O sea ¿Quién iba a ponerse a regalar dinero así nomás porque sí? Para mi esto solo fue una medida desesperada por parte de Kik para llamar la atención Sí porque después de esa noticia empezó a tener más importancia en el medio Lo más seguro es que tú ni sabías de la existencia de Kik hasta que salió esta noticia Y está bien, pero lo que sí quiero contarte es que estos famosos contratos de 16 dólares la hora Sí llegaron a ser enviados a algunas personas Un amigo muy cercano a mí recibió uno de estos contratos y no le pagaban solamente 16 dólares la hora Le ofrecían 30 dólares la hora Imagínate, iba a ganar como un doctor En México Pero tú voy a terminar de encontrar ese chisme al final de este video para que no te vayas No creo que Kik sea una mala plataforma para hacer streams De hecho han estado mejorándola mucho La aplicación del teléfono ya es mucho mejor Ya se pueden regalar suscripciones Ya no hay números de viewers que no existen o bots Ya se aceptan pagos por Paypal y cositas más Pero si nos ponemos a analizar un poquito esto Estas son cositas que ya ofrecía Twitch desde hace un montón No manches, pinche yayas vendidos del Twitch En Kik te pagan mucho mejor que en Twitch, ¿eh? Déjame decirte que Twitch te quita el 50% de tus suscripciones, ¿eh? Mientras que Kik te deja el 95% ¿Qué tienes que decir a eso, pinche yayas vendidos? Yo sé que esto es lo más atractivo o lo único atractivo que ofrece Kik actualmente Pero si sabías que el 95% de cero sigue siendo cero, ¿verdad? Digo, no es como que si te pones a hacer streams en Kik Mágicamente todo el mundo va a querer suscribirse a tu canal Además que si eres de México sabrás que la suscripción en Twitch cuesta 50 pesos O sea, unos 3 dólares Mientras que en Kik la suscripción cuesta 5 dólares Unos 84 pesos mexicanos O sea que es aún más difícil que la gente quiera suscribirse a tu canal de Kik Porque es más cara Y si a esto le agregamos que la mayoría de los usuarios en Twitch tienen Amazon Prime Y tienen una suscripción gratis Pues esto nos deja en una situación bastante dudosa De que si en verdad sí vamos a poder ganar más dinero siendo streams en Kik Pues siendo streamers promedio O sea, no alguien muy famoso con una comunidad muy grande Para mí Kik hizo creer que todos iban a poder ganar dinero siendo streams Cuando en realidad solamente un pequeño porcentaje lo iba a lograr de verdad Pero pues en lo que eran peras o manzanas Y toda la desinformación que surgió en ese momento cuando salió esa gran noticia La plataforma agarró muchísima popularidad Creo que Kik para muchos fue como la luz al final del camino La esperanza de poder estar todo el día en tu casa jugando videojuegos y ganando dinero Para mí Kik era la salvación para todos aquellos streamers que intentaron crecer en Twitch Y se dieron cuenta de que no era tan fácil como parecía Y hablando de ser salvados ¿Sabías que con Owen 3D podrás encontrar todo lo que necesitas para tus streams? Desde paquetes completos de diseños animados Hasta un creador de emotes totalmente personalizable Y si utilizas el código DUOD2 O el link de la descripción recibirás un 50% de descuento en todas tus compras Y apoyas al canal ¿Sabías que solamente el 1% de los streamers en Twitch logran cobrar mensualmente en la plataforma? Solamente el 1% Y que hizo Kik le apuntó al número más grande E intentó ganarse a ese 99% de los streamers Que nunca habían podido cobrar en Twitch Y creo que es más que obvio como terminó esto En este momento la categoría más vista en Twitch es Just Chatting con más de 300 mil espectadores Mientras que en Kik esa misma categoría Solamente tiene 60 mil espectadores Y casi la cuarta parte de esos 60 mil espectadores Vienen de un solo canal Y él no está ahí por su decisión Le dieron un contrato Honestamente creo que la iniciativa de Kik de pagarle mejor al streamer es buenísima Algo que Twitch debería tener más en cuenta Pero volvemos a lo mismo Solamente el 1% de los streamers van a poder sacarle provecho ¿Y qué pasó con mi amigo que le ofrecieron su contrato de 30 dólares la hora? Pues nada, básicamente Kik le mandó la oferta a él Él la vio La aceptó O sea, les dijo que sí Y a los pocos días le dijeron que siempre no Que mejor se iban a centrar en traer más streamers de habla inglesa aquí Ya que consideraban que el público de habla hispana no era lo que ellos estaban buscando en ese momento Y pues sí y no entiendo por qué lo dicen O sea, el 47% de los streamers en Twitch hablan inglés Y solo el 10.49% hablan español Pero los streamers de habla hispana son los que mayor número de espectadores tienen Pero los top 10 streamers con más sub son de habla inglesa Bueno, sé que Hilo Juan sí es de habla hispana porque es de España Pero es el único que está en el top 10 Entonces se podría decir que Kik prefirió buscar streamers que sean más propensos a generar más ingresos Pues porque al final Kik no deja de ser un negocio Quiero decirte que ninguna plataforma nos define como creadores Tú deberías hacer stream donde te sientas más cómodo y que te ayude a desenvolverte mejor como creador Créeme que si eres bueno en lo que haces Siempre serás visto sin importar en la plataforma que estés Y hablando de ser visto El otro día subí un video explicando cómo es que crecí un canal de gameplays haciendo directos en Twitch Y creo que este método es el mejor que existe hasta ahora Dale click, nos vemos en este video